Pregunte, ¿eso? No, ¿eso por qué están grabando? En la oficina de préstamos básicamente encontramos cámaras de video, cámaras de fotografía y luces y accesorios para estos equipos. También encontramos tablas de dibujo, grabadoras de sonido marca Tascan especializadas para grabar cortos. En este momento las de más calidad son estas, las Black Magic, las cuales se están utilizando básicamente para los argumentales. Están las NX5 que son para documental también, pero las usan ahora en reportería para periodismo, hacer documental en periodismo. Y usamos también para fotografía cámaras como estas, las cuales se usan para fotografía, para lenguaje visual, para otras materias también de audiovisual y social, básicamente de fotoperiodismo y fotografía. El préstamo de equipo se realiza a los alumnos que tienen horas. Para que tengan horas, primero tienen que haber hecho un curso de CPM. Pues en el estudio de televisión hemos hecho muchas cosas, pero hemos hecho videoclips, videoarte, streaming, noticieros. Bueno, aquí como es un estudio profesional se puede hacer lo que queramos. El estudio tiene 180 metros cuadrados, tiene un croma, un sinfín blanco y el set de noticias. Tenemos dos Steadicam, dos dollies con rieles rectos y curvos. Tiene una parrilla de iluminación, de fotografía, donde los estudiantes pues se pueden montar, hace parte de la clase de televisión, de aprender también fotografía y otras clases. Una grúa de un brazo de tres metros, dos dollies, luces, marca ARRI, que son marca profesional, tres broadcasts Sony de televisión también profesionales, full HD. Este es el master de televisión. Tenemos una consola de sonido, un generador de caracteres, está el switcher, tenemos los controles remotos de las cámaras del estudio de televisión y el mito, donde podemos sacar todo lo que tenga que ver con internet, podemos hacer una llamada vía Skype o tenemos el teleprompter también para los de social. Este espacio es caracterización y sirve para que los estudiantes, para sus cortos, para sus magazines, vengan con sus actores, los caractericen, valga la redundancia. Es un sitio bien hecho para este trabajo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el área de las salas de edición. Bueno, aquí vamos a encontrar 20 salas de edición, donde tenemos toda la suite de final. Tenemos programas como el InDesign, que es de diseño, Photoshop, Illustrator, DaVinci, bueno, tenemos muchísimos programas con los cuales a los alumnos pueden trabajar todos sus proyectos. Esta es una de las salas de edición. Cuenta con un equipo Mac, tiene toda la suite. Aparte de las salas de edición, tenemos dos cabinas como estas de audio, donde se puede grabar audio profesional, son aisladas, y las operamos con un programa que se llama GarageBand. Lo que podemos hacer acá es alquilar servicios de edición. De hecho, lo hacemos con las diferentes facultades. Trabajamos proyectos de televisión que tengan en ingeniería, medicina, cualquiera de las carreras que tenga que elaborar algo nos busca. Nosotros elaboramos el trabajo acá. Las características que tiene este espacio en sí es una consola que recibe diferentes señales de diferentes estudios, ya sea de este mismo estudio o de otros estudios. Pueden trabajar dos personas al tiempo. Contamos con dos ordenadores. Podemos recibir cuatro llamadas al aire. Contamos con dos híbridos y una interfase de ocho preamplificadores de micrófonos. Tenemos ocho micrófonos en cabina. Tenemos el ordenador. Podemos recibir ya sea desde el otro computador audio. Podemos recibir audio del DVD, ya sea del máster de televisión, de la emisora. Algunas veces este estudio se presta por la facilidad y por el tiempo. Ambos espacios están ocupados. Se utiliza para mezclar cortos, para mezclar documentales, para realizar cuñas. Se están haciendo a veces que no damos abasto. Entonces necesitamos el espacio y capturar. O ya sea editar, se realiza en este espacio. En Open Campus algunas veces hemos hecho doblaje en este espacio. Las clases que se dan en este momento son radioinformativa, expresión oral, comentario deportivo, crónica de radio, reportaje, redacción de entrevista para radio. Más que todo las materias que son de expresión y que tienen que ver con radio y manejo de la voz. Noticieros, grabación de crónicas todo el tiempo, grabación de reportajes, comentario deportivo, que es contar, o sea, narrar un partido de fútbol. En este estudio manejamos con Pro Tools, con Soundtrack, Logic, tenemos una licencia de Reason, Radio Logic que lo utilizamos para programar ya sea las crónicas o cosas que vayan dentro de un programa de radio. Más que todo un estudio de radio. Es un estudio de radio y pues como tal, los micrófonos y el espacio está hecho para comentar y expresar opiniones. Más no, pues hasta realizar capturas de folia y ese tipo de espacios, eso lo manejamos en el otro estudio. Bueno, este es el estudio de sonido, es un espacio que está diseñado para trabajar a nivel profesional todo lo que tiene que ver con el audio. Trabajamos sobre un sistema que se llama Pro Tools, que es el estándar a nivel mundial. Entonces quiere decir que lo que hagamos en este estudio prácticamente no lo podemos llevar a cualquier estudio en el mundo y pues vamos a tener compatibilidad con los sistemas. El estudio fue pensado a partir de un principio acústico. Ninguna superficie es paralela. Tenemos en el techo unas nubes que evitan, digamos que la propagación de las ondas o atenúan la propagación de las ondas. Bueno, el estudio está pensado y diseñado a nivel acústico. Ninguna superficie es paralela, quiere decir que no va a haber tantas reflexiones hacia el mismo sentido. Tenemos unas nubes en el techo que nos permiten evitar ciertas reflexiones. También tenemos en la parte posterior unos paneles absorbentes que nos permiten, digamos, recibir todas esas ondas de sonido y que no nos las devuelva el mismo espacio. También tenemos el vidrio, que es el que nos permite comunicarnos con el Live Room, que es el espacio en donde está nuestra fuente, ya sea un cantante, una guitarra, si estamos grabando Foley, cualquier cosa que estemos haciendo. Hay dos sistemas. El sistema principal es un sistema 5.1 de la marca Genelec, que es una de las más prestigiosas a nivel de parlantes. El sistema 5.1 nos permite tener cinco parlantes y el .1 hace referencia al subwoofer, que es el que maneja las frecuencias bajas. La idea de este sistema Surround es que podamos tener un sonido envolvente y generalmente, como se debería mezclar, es en el centro los canales de diálogos, en izquierdo y derecho la música y algunos ambientes, y en la parte Surround todos los ambientes y todos los efectos, que es lo que nos permite tener esa sensación de sonido envolvente. Mi nombre es Rodrigo Fajardo, soy ingeniero del Centro de Producción de Medios y mi función aquí es en parte compras y en parte, bueno, mi estar pendiente de que todas las cosas funcionen bien en los estudios y en la parte de Producción. Tenemos Final Cut X y en radio tenemos, utilizamos la suite de Adobe para la parte de audio, o si no, también utilizamos Pro Tools o utilizamos Logic Studio. El CPM presta servicios internos y externos, internos para los estudiantes, préstamos de equipos, pues se les facilitan los estudios para hacer sus talleres, las salas de edición, salas de redacción, bueno, todos los espacios que tenemos en el CPM. Y para cliente externo, pues prestamos servicios de realización o de producción, o de postproducción también.